¡Hola amigos! ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo vídeo. En esta oportunidad hablaremos sobre las diferencias o comparativas que tienen World War Z y el famoso legendario Death of Death. Vale, para comenzar quiero decirles honestamente que es mi opinión y que es lo que encuentro mayormente yo las diferencias en ambos juegos, yo más que todo. Vale, World War Z es un nuevo juego de la temática de matar zombies, justamente en equipos de 4, donde pues tuve más que encarar las oleadas de zombies masivas y ciertos zombies con características especiales. Los cuales parecen un poco similares a las de Death of Death, pero es otra historia, es una cosa distinta. Porque en primera instancia nos plasma una ciudad apocalíptica, donde 4 sobrevivientes van a intentar escapar. Es un poco distinta porque la situación de Death of Death era que eran 4 personas que no sabían por qué estaban ahí, pero sabían que había una enfermedad masiva que estaba contagiando el mundo. Una de las cosas es que en Death of Death el gobierno no te quería contigo, no quería que tú estuvieses con ellos. Porque eventualmente todos eran infectados, eso se confirmó, la gripe verde atacó a todo el mundo. En World War Z la cosa es un poco distinta porque tú sí eres sobreviviente y el gobierno sí está al pendiente de ti, de hecho son como agentes especiales que pueden sobrevivir, me imagino. Pero en Death of Death estabas totalmente solo. Esas son mis instrucciones. Es más, dificultarán tu salida. En World of War Z te ayudarán con un ataque de morteros, ataques aéreos para despejar el camino. A lo largo de la historia vamos a ver un poco más de ellos, conocer sus anécdotas porque ellos mismos lo hablan y lo explican y les tomaremos más aprecio del que crees. Similitudes hay bastantes. En casualidades de zombies, en los escenarios que casi son bastante similares, en los diálogos y en los enemigos especiales como hace rato mencioné. Pero las diferencias más obvias de momento son la pantalla. Él se ve en una tercera persona y el Death of Death era una primera persona. El Death of Death tenía una virtud gigantesca que era que contaba con un enfrentamiento. Que esto no sé si lo agregarán en el futuro o en World Wars, pero ya veremos. El Death of Death tenía eso que era bíblico. Había un nivel de igualdad entre los sobrevivientes y los enemigos que era bestial. Era muy bueno, era muy neutral eso. Actualmente sí existe competencia de Death of Death y de hecho Death of Death es relevante. No tanto porque han salido tantos títulos nuevos como Fornuto, Pug, Free Fire, que otros más tío, Lotta y LOL. Títulos que han sacado muy afuera a Death of Death, pero el Death of Death sí es pendiente. World Wars Z es de otra empresa, como te explico, es de Epic Games, está en la empresa de Fortnite. Y en Left of Death está la empresa de Valve, el desgraciado de Valve que no quiere que se haga un Left of Death 3. Que desde el 2010 van arrastrando la idea y no lo están haciendo. Puede ser un buen inicio para que comiencen a trabajar en Left of Death 3. Porque al parecer a ese chico o a ese señor no le gustan los títulos número 3. Left... High Life no tiene su título número 3. Portal tampoco tiene su título número 3. No les gusta ir al número 3. Pero bueno, realmente sería bueno porque la gente esperaba del título 3 de Left of Death algo espectacular. No solamente tocar a los mismos personajes o unirlos a todos. Tocar nuevos personajes, quizás a los que están escritos en la pared. O también a los que eran los guitarristas que también están vivos en teoría. U otros personajes que no tienen nada que ver con ellos. O al amigo de Ellis. No, no sé, digo, tío. Agregar nuevos personajes pero sí con la temática. Porque eso de Left of Death te daba bastante miedo al inicio. Porque tú ibas avanzando en una campaña y te dabas cuenta que al ser primera persona te salían de prácticamente cualquier lado. Y tú tenías como que mucho ángulo de visión para poder escapar. En World Wars si tienes un poquito más de ángulo. Es una tercera pantalla, como dije, en tercera persona como si fuera un Pug. Y entonces eso le da una perspectiva diferente. Que es una perspectiva más de grande. Pero no me jodas, Left 4 Dead te da mapas también inmensos. Pero bueno, en lo personal no he tocado el World Wars 3. World Wars Z, disculpa. Pero a referencia que muchos youtubers han estado hablando de que está muy bien. Que es la segunda condición de Left 4 Dead. Yo no lo vería tanto así. Pero de que está bien y está interesante, sí. Realmente no le gustan a muchas personas. Porque la mayoría de las personas están acostumbradas ahorita a los Battle Royals. O a los juegos muy rápidos. De cosas rápidas. Y novedoso y rápido. Entonces Left 4 Dead no era así. No era alguna campaña rápida. Era una campaña complicada, difícil. Que te hacía repetirlo y repetirlo. Hasta encontrar la manera correcta de pasarlo. Igual va a pasar en World Wars. Tienes que tener el camino correcto. Las balas correctas, las armas correctas. Para poder superar los niveles. Entonces es algo de similitud que le veo bastante bien. Puede que el creador de World Wars Z vaya a tomar un par de ideas de Left 4 Dead. Pues genial. Porque mucho público de Left 4 Dead se podría ir para acá. Existe mucho público actualmente relevante. Existen muchos youtubers que siguen hablando de Left 4 Dead. Entonces puede ser un gran puntazo. Porque realmente que Valve no quiera ser un Left 4 Dead 3 es algo que nos fastidia a la mayoría. A mí tan siquiera así. Left 4 Dead para mí fue uno de mis juegos más favoritos. Lo jugaba. Era el único juego que jugaba. Que en el año. Hace seis años creo. Entonces con amigos. Entonces. Era ese juego tío. Se jugaba por LAN. En las típicas cabinas tío. En las típicas LAN center. Pero eran épicos. World Wars Z es cuesta. Al igual que Left 4 Dead. Pero si saca una versión pirata. Una versión pirata que se puede jugar online. Vamos a ver como World Wars puede ser la verdadera continuación de Left 4 Dead. Porque Left 4 Dead se masificó gracias a las versiones piratas crack. En Latinoamérica gracias a las versiones piratas. Nada que Steam. Steam creo que muy poca gente lo tiene. Más allá de las promociones. Así que nada. Esa es mi opinión. Realmente cosas que me he saltado. Lo más seguro. Pero bueno. Es lo que están viendo. Lo que me he saltado. Lo estaré poniendo en pantalla. O imágenes. El personaje se parece. Y la historia de cada personaje. Más o menos. Qué similitudes tienen. Y nada tío. Si los mapas son igual de grandes. Me imagino. Que puede ser un poco más grande. Porque. El motor gráfico que tenia Left 4 Dead. Era un poquito más. Escaso. Para la época que era. O sea. Era un poquito. Escaso. Para la época que nosotros. Ya es escaso. Para esa época era bastante. Bastante bueno. Actualmente hay. Hay motores gráficos inmensos. Y Fortnite lo ha demostrado. Y otro. Call of Duty. Hay muchos juegos que ha demostrado. Que los motor gráficos ahora son superiores. Que. Pueden hacer que este World War Z. Tenga más mapas. Versiones extendidas. Cosas así. Y sea un juego bastante. Inmenso. Y. Nunca tenga un final. Así que. Gracias por ver el vídeo. Eh. Y si el fanático de la verdad. O te gusta World War Z. Y has podido jugarlo. Dejalo en la caja de los comentarios. Y estaré. Dispuesto a darle cara a los comentarios. Así que. Nos vemos en Edison. Las redes sociales las tienes ahí. Eh. En la parte de abajo. Puedes darle like. Suscribidos para más. Y nada. Me despido. Bye. Bye. ¡Gracias! ¡Gracias!